de la Comisión Primera de la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza 006 de 2019, mediante el cual solicita incorporar a la vigencia actual más de 36 mil 800 millones de pesos. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos. Son las 8 y 35 de la mañana y hasta ahora la Secretaría de Hacienda indica que se presentó esta solicitud para la ejecución de obras de infraestructura vial, turística, acueducto y saneamiento básico en varios municipios del departamento. El proyecto de ordenanza 006 de 2019 ya cuenta con ponencia favorable por parte de la Comisión Primera. Se espera que la Asamblea lo apruebe en los próximos días. El gobierno de Santander nos une y busca asegurar estos recursos provenientes de la vigencia 2018 para la ejecución de dichos proyectos. Son más de 500 obras que se están ejecutando y para tranquilidad de toda la ciudadanía, todas tienen cierre financiero. Son siete proyectos que el gobierno de Díder Taveramado quiere continuar desarrollando como el mejoramiento del sendero peatonal quebrada Las Gachas, construcción de estación de policía de Noiva, adecuación de la petaria en Barranca Bermeja, intercambiador vial de Guatiguara, la construcción del acueducto El Llanito, el mejoramiento y pavimentación de la vía Bucaramanga-Matanza y proyectos de agua potable y saneamiento básico para varios municipios de Santander. Nos espera un segundo y tercer debate y con esto ya estaríamos listos para iniciar todo el proceso precontractual de estos proyectos tan importantes para el departamento de Santander. Son las 9 y 40 de la mañana y hasta ahora el secretario de Infraestructura da a conocer detalles sobre el inicio de las obras de la Puerta del Sol. La gobernación de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura dio inicio a la prueba de nivelación de pavimento en el tramo de la Puerta del Sol, Puente de Provenza, en la autopista Bucaramanga-Florida Blanca. Tuvimos una demora en los nuevos replanteamientos que se hicieron y la demarcación que se hizo, hubo la necesidad de actualizarla, que fuera aprobada por la parte de la interventoría y hoy por hoy ya estamos listos. Con el inicio de estas labores se realizarán cierres parciales en la vía entre las 7 de la mañana y 7 de la noche con el fin de garantizar la seguridad y el confort de la ciudadanía. Iniciaremos en una prueba muy pequeña en el tramo en donde se está construyendo el puente peatonal. Ahí haremos una labor de ser aprobada la prueba por la interventoría. Arrancaríamos en el sentido norte-sur. En el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama del Palacio Amarillo, la Administración Departamental realizó reunión de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia según las exigencias de la Procuraduría General de la Nación. Son las 10 y 15 de la mañana y hasta ahora la asesora de transparencia del departamento presentó los lineamientos para desarrollar una gestión libre de corrupción. Las temáticas de esta mesa de trabajo fueron la transparencia de la contratación, el fortalecimiento del plan anticorrupción, la pluralidad de oferentes y en la transparencia de todas las acciones, procesos y actividades que se desarrollan en la Administración Departamental. Generando acciones, revisando que la información que nosotros como Gobernación de Santander gestionamos esté publicada en el link de transparencia que es básicamente lo que nos da esa calificación del cumplimiento del 100%. La Secretaría de las TIC realiza un trabajo articulado con las demás secretarías que conforman el Gabinete Departamental para la respectiva publicación y divulgación de toda la documentación que se genera en los diferentes procesos. Con esto nosotros logramos también el cumplimiento del 100% de la ley de transparencia y logramos posicionar al departamento de Santander como un referente a nivel nacional en todo el tema de transparencia dentro de la ley de transparencia. Son las once y media de la mañana y hasta ahora el secretario de Plenación se refiere al acompañamiento que realizó en la instalación del local municipal del municipio de Lebrija. La Gobernación de Santander continúa fortaleciendo a Lebrija no solamente con la gestión de recursos para poder llevar agua potable a este municipio, sino también en el direccionamiento adecuado para la aprobación de proyectos que genere desarrollo a esta población. Esperamos que con esto la Alcaldía Municipal pueda avanzar en la aprobación de proyectos que sigan llevando desarrollo a toda la población de Lebrija. Con la instalación del local municipal y con el apoyo de la administración departamental, la Alcaldía de Lebrija de forma independiente podrá gestionar y tramitar sus recursos para la viabilidad y aprobación de sus proyectos. Este OCAD estaba adherido al departamento, se ha convenido con el municipio para fortalecer el manejo de sus recursos que ellos de forma independiente, pero con el apoyo de gobernación puedan tramitar sus recursos. Recuerde nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos. ¡Gracias!